¿Cuándo llega el rap a México es ese momento en el que podemos identificar un movimiento de mujeres que están participando en esta propuesta? Y aquí cabe enfatizar que el rap es solamente la expresión cantada de la cultura hip hop, pero también me parece importante mencionar que no podemos hablar de las mujeres raperas desligadas de lo que es la cultura, porque es difícil encontrar en nuestro país una mujer que solamente cante. En la mayoría de los casos, las mujeres raperas también tienen una convivencia muy directa con los otros elementos artísticos de la cultura hip hop, sobre todo con el graffiti, y en algunos casos con el hecho de compartir conocimiento. La mayoría son gestoras culturales. A la maquiladora con 17 años, de nuevo la rutina se encargó de hacerme daño. Es a mediados de la década de los 90 cuando podemos identificar una primera generación de mujeres raperas que emerge propiamente en la Ciudad de México. Son dos agrupaciones las que se van a convertir en referente de las mujeres en el rap. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos pintan piel de cordero. Uno son los pollos rudos que surge en Ecatepec, en el Estado de México, y la otra agrupación va a ser sabotaje en el sur, propiamente en Tlalpan, de la Ciudad de México. El poder, mujer no te limites a lo que te piden ser, sentir, pedir, salir, huir, no dejes que en tu vida otros quieran decidir. Los Pollos Rudos va a estar conformado por 10 IP y por Luz Reality. Mientras que en sabotaje van a estar Shimbo, que es una de las raperas con mayor vigencia en la escena musical de nuestro país, y también Malik. Prácticamente 10 años después, en el 2006, gracias a la convocatoria de una mujer chilena, Moyeney Valdés, se logra generar otra vez una gran agrupación de mujeres raperas en este país. Y esa agrupación recibió el nombre de Rimas Femeninas sobre la Tarina. Este estilo femenino viene haciendo historia, con estas mujeres llegaremos a la gloria, comunicando, poniendo ejemplo en la memoria. Es una agrupación que también duró en promedio dos años, después se desarticula, y para 2014 en México ya nos encontramos con la primera generación de mujeres en el rap que hablan propiamente desde el feminismo. Estas agrupaciones se dan en la periferia del país, unos son los batallones femeninos, y otro es Mare Advertencia Lírica en Oaxaca. Y ambas agrupaciones, al momento en el que se reivindican desde el feminismo, van a ser en su lírica una crítica directa a la violencia de género que existe en este país. De tal manera que la presencia de las mujeres en la cultura hip hop es una posibilidad de tomar la palabra, pero también de poder denunciar la propia situación en la cual ellas se encuentran. Por eso es muy común que en nuestro país, incluso las chicas y los chicos, mencionen que no hay plan B, que el hip hop es el plan. Gracias.